Sifu está lejos, viene el centro, directo Molisez desde el rebote, vieron Despejas dudas, abogado Jerry, parece línea de cuatro de Félix Sánchez Vaz Torres Uy, Molisez, mirá El remate, un remate complicado también hay que decir, que baja Acaba algo salido Ramírez No la toca El salazo que baja de repente, van a perder Que baja